No jodas Nooooo Nooooo Vamos Michu, vamos Michu Buena, buena Buena, Michu, buena Ok, de acá me lanzó Suarin con su bomba Así que cuidado que el envidioso viene y nos lanza a todos Ok, miren chicos, miren, miren, miren No me lancen piedras Que ahorita lo que me toque en la caja lo voy a joder, ah Nooooo Nooooo Puta mal Que te tocó la caja hermano Me tocó dinamite que es lo peor Ganchito, no, me dan un palo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Michu 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 No jodas Ay no, estaba a punto de terminar segundo Te dejen que me vengarías, Suarin Te dejen Te dejen